Bueno, siéntate aquí, que necesito mirarte a los ojos Que las dudas la verdad, aunque sea el corazón Porque voy sintiendo que tú, cada día estás más lejos Pues cuando el conejo empieza a sonar, desvías la mirada y no quieres nadar Ya no me digas tantas mentiras, no cambies el tema, no dobles la esquina Y que traes entre manos y alguien más besa sus labios Porque cuando algo yo pregunto, agachas y desvías la mirada No me dijiste, te quiero, me hiciste de frente Y hoy que no eres sincero, me agachas tus ojos nunca Ya no me digas tantas mentiras, no cambies el tema, no dobles la esquina Y que traes entre manos y alguien más besa tus labios Porque cuando algo te pregunto, te agachas y desvías la mirada Ya no me digas tantas mentiras, no cambies el tema, no dobles la esquina Y que traes entre manos y desvías la mirada Y que traes entre manos y alguien más besa tus labios Porque cuando algo te pregunto, te agachas y desvías la mirada ¡Gracias por ver!